¿Qué me levanta en la ceja? ¿Qué me levanta en la ceja, cochinino? ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? ¿Ah? ¿Qué te quiero decir? ¿Te quieres volar? ¿Ya te di hambre, cochinino? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Algo. Algo. Pero no se dice en español o en inglés. Algo. ¿La leche? ¿Qué fue? ¡Ah! 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 ¡Tiene leche en la boca! Cuando se enteran de que... ... ... ...